Chicos, si queréis saber más información sobre temas FIFA 22 Os recomiendo que os suscribáis al canal Que estamos, obviamente no se ve la cantidad exacta Pero ya os digo, son 1035 suscriptores A ver si podemos llegar pronto a más cantidad de suscriptores Y así podemos ser más en esta comunidad increíble De todas maneras, tenéis aquí por ejemplo mi Twitter y mi Twitch Si queréis saber más información sobre el canal O queréis preguntarme más cosas Ahora sí, dentro vídeo Hola, muy buenas gente Estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos Hoy vamos a hablar de un nuevo contenido Que normalmente no hago para FIFA 22 en este caso Pero bueno, he decidido hacerlo hoy en el canal Quiero pediros perdón a la mayoría de la gente Que como estaréis viendo de fondo Estaréis viendo mi, por así decirlo Mi pantallita de vídeos de YouTube Sé que como veis hace una semana que no he subido ningún vídeo He estado intentando variar Pero el problema es que como FIFA 21 Ya prácticamente podríamos considerar lo que ya ha acabado He decidido que no voy a subir nada más sobre este videojuego Lo más importante que tengáis en cuenta Sobre FIFA 21 podríamos darlo ya como acabado De hecho voy a dejarlo incluso con la opción El probando el bicho va a ser el último vídeo de FIFA 21 Considero yo Porque ya lo que hay en FIFA 21 No es que sea nada interesante por así decirlo Y ya me parece incluso más interesante Las cosas que están empezando a meter para el juego Para el 22 Que incluso las cosas del 21 Entonces, antes de nada quiero que le dejéis unos buenos me gustas Unos comentarios, unas suscripciones Porque hoy vamos a iniciar una nueva serie Que actualmente por ejemplo no lo puedo meter en FIFA 22 Como el juego en general Porque no tenemos ni el juego ni la web Entonces vamos a meternos en una página Como conocéis mucha gente Que se llama Foodbeam Esta página pues posiblemente lo utilice La mayoría de los jugadores de FIFA 20 De FIFA en general para crear sus plantillas Aparte de Foodbeam tenéis Foodbeam Por ejemplo para poder hacerlas Así que está bastante bien Antes de nada quiero comentaros que por ejemplo Para este vídeo Hay que tener en cuenta un factor Primero, no están todos los jugadores del juego registrados Os voy a poner un ejemplo Cuadrado Por ejemplo, no está cuadrado ¿Vale? Por ejemplo Si nos metemos obviamente en la serie Que es una de las ligas más perjudicadas No están la mayoría de los jugadores Como veis Como la mayoría de los jugadores Por ejemplo, los de la serie No están Como veis Inmovil por ejemplo Tiene el nuevo escudo Sigue estando los del Piamonte Calcio Es decir Los jugadores no están todos Los de los equipos Secundarios Por ejemplo La Juve El Manchester United Porque están licenciados con el PES Por ejemplo Los jugadores De otros equipos rollo Por ejemplo El Real Madrid Os voy a poner un ejemplo Real Madrid Están todos Obviamente los jugadores del Real Madrid Si que están ¿Por qué? Porque el Real Madrid tiene licencia en el juego Por ejemplo Está Alaba Está Jovic Incluso está el Plata Looney Está Camavinga ¿Qué quiero deciros con esto? Que no están todos los jugadores A la hora de hacer el PUT Pero bueno Este vídeo Que como ya sabéis Vamos a hacerlo De una manera especial Vamos a hacer La primera plantilla Que considero yo Que puede veniros muy bien A la mayoría de la gente Incluido para mí Para empezar en PUT En PUT En general De FIFA 22 Hay que tener en cuenta Que este miércoles Se activa la web app ¿Qué significa esto? Que a partir de nosotros Desde Google Podríamos meternos En el FIFA Companion En el Steam No podemos desde el móvil Pero sí que podríamos Desde el ordenador Entonces Yo desde el miércoles Empezaría ya a ir farmeando Conseguiendo los primeros jugadores Y ya el jueves Creo que sería el siguiente día El 23 Me suena a mí Que podríamos meternos Desde el móvil Entonces Iremos preparándonos Los primeros jugadores Los primeros sobres Para que luego yo No me he comprado La última edición Ni he reservado el juego Me lo compraría En torno al 1 de octubre Por ahí Me compraría el juego Entonces Desde entonces Iremos haciendo reviews Vídeos Ahí desde la web app O FIFA Companion Dependiendo de la situación Así que vamos a empezar He decidido que este primer vídeo Va a ser Obviamente de la Premier Porque es la liga Más utilizada Y la que considero Que va a ser La más utilizada Este año Sé que hay una bonita Liguana ahí Con un Ramos Messi Donnarumma Ahí muy interesante Pero yo considero Que la Premier Este año Sigue siendo Obviamente El rey El king El mejor Y vamos a empezar Obviamente Con este filtro Primero Porteros Obviamente No están todos los porteros ¿Vale? Hay que admitirlo Pero bueno He estado investigando Y aparte Hay un bonito Dudek Que obviamente Este va a valer Al principio Va a valer Sus moneditas Y orís Alisson y Ederson Son intocables Y yo considero Que para empezar En FIFA 22 Yo creo que Primero deberíamos Ir por un portero Asequible Y decente He cogido A Mendy He estado investigando Por cierto De este jugador Mide metro Noventa Y como veis No sé si se apreciará Ahí Pero al lado De donde pone 6,6 Aquí Donde tengo yo El ratón Como veis 1,97 Por 1,98 1,97 Es alto 84 reflejos 83, 82 Está bastante bien Es un jugador Bastante completo Para empezar Está bastante bien Y bueno Para iniciar en FIFA Viene muy bien Defensas de la Premier Primero antes de nada La plantilla va a ser de la Premier No va a haber híbridos Ni va a haber nada Ni historias Ni nada A ver Tenemos un problema Con la Premier La Premier Tiene muy buenos jugadores Y posiblemente Los jugadores Más caros Por ejemplo Van Dijk Va a ser el top Va a ser el mejor central Del juego Actualmente Rollo Oro 1 Entonces yo considero Y yo pienso Que deberíamos Ir a por opciones Más baratas Porque por ejemplo Van Dijk Y Varane Van a ser la combinación Hay un PP Por ahí Que está muy bien Pero ya nos meteríamos En otras ligas Y nos vamos a centrar En la Premier League Y yo creo que de Premier He visto He estado mirando mucho Y hay un par de jugadores Que van a romperla ¿Cómo que la van a romper? Bueno Tenemos a Romero Que yo considero Que sería El primer central Que yo cogería Porque me parece Muy muy interesante Y luego de otro central Y luego de otro central La otra opción Para ponerlo en el equipo Como central Hay dos A ver Tendríamos varias opciones Romero me parece Una opción interesante Tendríamos a Conaté Que esté Conaté Bueno 80 defensa 76 de físico 71 ritmo No está nada mal A que por ejemplo Me parece Un poquito mejor Que por ejemplo Conaté Solo pero Sobre todo Por el pase Y por el tema De la defensa Que son iguales Entonces Como las estadísticas Defensivas son iguales Pero por ritmo y pase Le gana A que sería mejor Que Conaté Incluso mejor Que David Sánchez Por el tema del pase Pero obviamente Si nosotros queremos Ir a por una buena Y competitiva Yo iría por Joe Gómez Pero yo creo Que Joe Gómez Va a tener El mismo problema Del año pasado Si no sabéis El año pasado Joe Gómez Era uno de los más Deseados Porque la combinación Era Joe Gómez Walker A la derecha Mendy Y Varane A la izquierda Y portero O Alisson O Kuzwa O Popes Entonces Yo creo que Joe Gómez Está un poco Inaccesible Al principio Yo iría por Ake Me parece Un muy buen central Como Algunos de Sabréis He visto Estado investigando Y yo por esto Considero que Ake Me parece Un muy buen central Bastante rápido Normalmente Me he fijado Por centrales Rápido Sé que no he cogido Defensas corpulentas Pero bueno Yo considero Que entre Ake Y Romero Van a poder Hacer Una muy buena Puntura Lateral derecho La Premier League De lateral derecho Tiene muy buenas opciones Este año Y este año Hay que tener en cuenta Que Joe Cancel Está muy bien Walker va a ser El top Daniel James Va a ser James Digo Daniel James Casi James va a ser Bastante bueno Emerson Tiene buena pinta Pero yo sigo considerando Que Walker Va a ser El top Alexander Arnold Va a seguir siendo El que nadie va a utilizar Pero que lo van a utilizar Para SBC Cancelo Lo mismo Que un poquito Que Arnold Aunque yo creo que El top sería Walker Cancelo Y a lo mejor De segundas Algún lateral Ahí interesante Que aún no hayamos visto En SBC En desafíos O Híbrido de plantillas Yo de momento Voy a poner A Emerson Es el más barato Uno de los más baratos Y el que más ritmo Tiene El tercero Que más ritmo Tiene De los que disponemos Actualmente En esta página Y es de momento Que ya hemos visto Lateral izquierdo El lateral izquierdo Va a pasar lo mismo Que con el lateral derecho Vamos a seguir Veniendo problemas Por el tema De que no disponemos De todas las cosas Reguilón Me parece Muy buena opción Chimicas No sé que le ha pasado Antes creo que tenía 76 Y ahora está en plata No sé que le ha metido Pero bueno Junior Firpo Es muy buena opción Pero yo considero Que los laterales Tienen que ser rápidos Y potentes Por ejemplo Robertson y Reguilón Están a la par Entonces Robertson Por ejemplo No le va a pasar lo mismo Que por ejemplo A Arnold Que Arnold por ejemplo Le faltaba ritmo Y Walker Le metía una pasada Una pasada por delante Así que de momento Vamos a coger a Reguilón Como opción Y aparte Si queremos hacer un híbrido Con la Liga Santa Hacer un marco Llorente Es una buena opción MC Recordad Es una 4-3-3 Sí Pero nosotros vamos a orientarla A una 4-3-3 Con dos MCs ¿Vale? Que tengáis en cuenta La Premier ¿Por qué? Porque tenemos a Kevin De Bruyne Tenemos a Kanté Tenemos a Bruno Fernández Tenemos a Pau Tenemos a Fabinho Tenemos una gran Amplia variedad De jugadores Que podemos implementar En el mundo Lado bueno Fernandinho por ejemplo Ha vuelto a MCD Ya nos defensa Un punto a favor Así que bueno Vamos a ver Voy a mirar opciones De momento Y a ver Si nosotros vamos a jugar Con una 4-2-3-1 La típica Con dos centrocampistas defensivos Y uno Este de MCO A ver Deberíamos jugar primero Con baratos ¿Vale? Hay que tener en cuenta Que las opciones baratas Tienen que Sobresalir Y a ver Yo estoy viendo por aquí Estoy mirando por aquí Obviamente Los 83 van a estar Bastante caros Por ejemplo Fernandinho va a ser No va a ser tan caro Por ejemplo Que por ejemplo Hochberg Por ejemplo Al principio Claro Luego más adelante Va a ir a Pouden Va a ser caro Havert no va a ser tan caro Por ejemplo Que Phil Pouden ¿Por qué? Porque es de la Premier Del Manchester City E inglés Por ejemplo Muy asequible En tema química Y links Entonces va a ser Bastante caro Enderson Por ejemplo Está bien Para el principio Pero no va a ser muy bueno El top MCD Antes de Kanté Va a ser En Didi Gundogan Ni Fu ni Fa Jorginho Le falta ritmo Fabinho Será uno top Bernardo Sirva como MCO Va a estar bastante bien Así que nosotros Vamos a centrarnos En lo barato Y como MCD Está este tío Que le han bajado El físico Un poco Antes en Dombelera Muy utilizado Rolla y MC Un poquito Entre comillas Que está bien Vamos a poner A Lo Celso Lo Celso Me parece muy bueno Y muy interesante Aparte He estado mirando Y es el que me parecía Por así decirlo Como uno interesante Luego He estado mirando Y a ver Phillips sería la segunda opción Phillips me parece interesante Como MCD De momento Porque no disponemos De todos los jugadores Obviamente Irán saliendo jugadores Con el paso de los días Pero de momento Esta es la plantilla Que disponemos Actualmente No sé que coño hacer Rodrigo de MCO Cuando es delantero Pero bueno Fumadas de A Luego Nabil Keita Es bueno de ritmo Para defender Está bastante bien Aunque yo creo que Por ejemplo En Dombelera Lo haría incluso Mejor Que Keita No sé Si irá mejor A lo mejor Me estoy precipitando Por el tema Precio Por el 88 De ritmo De ritmo De regate Pero bueno Vamos con el extremo Extremo derecho De la Premier Bueno Aquí ha habido un problema Por si no sabéis Lo que ha pasado Con el extremo derecho Os lo explico Han bajado a Salah No entiendo Que han hecho con Salah Pero bueno Sancho Una falta de respeto De lo del ritmo Mare sigue igual Con el ritmo Ziye sin ritmo Ferran Torres sin ritmo Estos tres Ya está Sin pensar No lo veis O Daniel James O Lucas Moura O Rafinha Obviamente El más barato Va a ser James Pero ¿Cuál es el problema De James? El tiro ¿Cuál es el problema De Rafinha? El tiro Pero tiene más pase Que por ejemplo Estos dos Entonces Si queremos un tío rápido Arriba James Daniel James Si queremos un tío que tire Lucas Moura Si queremos un tío Que quiera pasar un poquito Mejor que estos tres Pero tenga un puntito Más de ritmo El más completo Sería a lo mejor Rafinha Pero nosotros vamos A decantarnos Por Lucas Moura Porque obviamente Va a ser un pelín Más barato que Rafinha Por tema media Por tema Un puntito menos de ritmo Seis puntos menos de pase Pero bueno Extremo izquierdo Extremo izquierdo La Premier Bueno Ha sido Una liga Que siempre ha tenido Buenos extremos Ralfos va a ser Muy caro Sterling va a seguir siendo caro Mane va a ser caro Son va a ser el intratable Greilich Si tuviera ritmo Sería muy utilizado Diego Jota Está bien De momento Nos vamos a centrar O Berwin O Pulis Y Brian Hill Ni si ni hablemos No tiene ritmo A lo mejor como MCO No estaría nada mal Pero yo creo que Entre estos dos Sería la pelea Entre comillas Berwin sería El mejor Que por ejemplo Pulisic Pero es que el ritmo De Pulisic Es más importante Sé que no tiene Tanto tiro Pero de momento Para principios Pulisic Pues va a estar bien Obviamente No son los De estos Están setados Pero bueno Delantero de la Premier Vamos a centrarnos Este año La Premier Tini Un killer Ha vuelto Ronaldo Como delantero Que es muy importante Harry Kane Creo que tenía 5 de pie no ahora Si no mal recuerdo Lukaku Que ha vuelto Que está bien Un jugador Por así decirlo Pero como ya sabéis Lukaku va a ser tronco Por desgracia Jamie Vardy Va a ser el cañón De siempre Rápido Pero que no se Gira No se vaya a ser un tronco Cavani Lo mismo que Un poquito Que Vardy Lukaku Un poquito Por así decirlo Pero sin ritmo Aubameyang Va a ser un tronco Rápido Firmino Se va a mover Muy bien Pero es lento Gabriel Jesús Bueno Y Werner A ver Mi corazón Sería ir a por Werner ¿Por qué? Porque Werner Es rápido Tiene muy buen tiro Y lo más importante Se gira un pelín Mejor que Lukaku Por ejemplo Entonces Lo mejor sería Cogernos a Werner Pero lo más Aconsejable sería A lo mejor Gabriel Jesús O a lo mejor Origi Yendo para abajo De algún jugador Interesante Vamos a cogernos a Werner Pero este sería La plantilla Que yo utilizaría De momento Obviamente No hay precios Porque ni siquiera Ha salido el juego No hay ningún jugador En el mercado Obviamente No hay nada Así que nada chicos Esta es La primera plantilla Que he decidido crear Que va a ser De la Premier League Obviamente No hay No hay mejor Manera de mejorarla Que sea Metiendo ya El tema del dinero Van a Esta poco Vacante Por meter en el equipo Pero esta sería La plantilla Asequible Para empezar Repito No es la mejor Sino la plantilla Para empezar mejor Entonces nada Espero que os haya gustado Este vídeo Sobre FIFA 22 La primera plantilla Si queréis Si queréis Posiblemente Una de las mejores Plantillas competitivas Dejadme en los comentarios O si también queréis Una plantilla de la Ligue 1 O de la Liga Santander Decídmelo por los comentarios Decídme en la plantilla Que queréis Que hablemos Un poquito Por encima Y seguramente Habrá unos Uno o dos días Durante cada vídeo ¿Para qué? Para esperar A ver si ella Nos mete más cartas Y en la página Meta más diversidad De jugadores Para poder hacer Mejores plantillas Espero que os haya gustado Este vídeo Puedes dejar un me gusta Un comentario Una suscripción Y ahora sí Hasta el próximo vídeo Adiós gente ¡Gracias!